¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a platicar del Premio Nobel de Química 2020. Uno de los grandes asuntos en la historia de la ciencia ha sido la unificación de la perspectiva de la ciencia. Existen muchas disciplinas científicas diferentes, que si la química, la biología, la geología, las matemáticas, la astronomía. Pero la realidad es que todas estas disciplinas estudian distintas manifestaciones del mismo elemento esencial, que es la naturaleza. Tarde o temprano tienen que tocarse. Y bueno, esto comenzó a suceder de manera muy notable en el siglo XIX y en forma definitiva en el siglo XX. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que la materia orgánica, la materia de la que están hechos los seres vivos, de la que estamos hechos los seres vivos, está hecha de los mismos átomos que encontramos en un puñado de tierra. Y que los átomos de carbono, por ejemplo, que se encuentran en el interior de un ser vivo, se comportan siguiendo exactamente las mismas reglas que los átomos de carbono que encuentra usted de nuevo en un puñado de tierra. Si no hay nada de extranatural en la vida, de extraordinario sí, pero de extranatural no. La vida es un fenómeno que depende directamente de las leyes de la química. Esta perspectiva comenzó a afianzarse en la segunda mitad del siglo XIX al descubrir los químicos que podían reconocer la estructura atómica, aunque todavía no se descubrían los átomos, esto se hace de manera indirecta, pero podían reconocer la estructura atómica de un montón de moléculas diferentes, al punto de que podían predecir qué tipo de moléculas podían fabricar, basándose en el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, los átomos básicos que forman a los seres vivos. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya se construían en cantidades industriales un montón de moléculas sintéticas. Ya habían aparecido los primeros medicamentos basados en la síntesis artificial de sustancias naturales. Y las sustancias son idénticas, la que encuentra usted en la naturaleza y la que encuentra usted en una pastillita. Y hemos usado el ejemplo de la aspirina, que fue el primer medicamento de corte moderno en el mundo, hecho con una sustancia sintética, el ácido acetil salicílico, que es idéntica al ácido acetil salicílico natural que encuentra usted en la corteza de sauce y yo, con el mismo efecto. Otra de las consecuencias importantes de la ciencia es que tarde o temprano todo conocimiento científico tiene aplicación. Por absurdo, por lejano o por incomprensible que parezca. Hemos usado mucho el ejemplo de la mecánica cuántica, una disciplina que usa matemáticas bien pesadas, que utiliza conceptos verdaderamente enloquecedores, deliciosos. Y es una disciplina que por mucho tiempo se pensó que nada más le interesaba uno que otro loco que trabajaba en universidades que probablemente usted nunca ha oído nombrar. Los trabajos que publicaban estos locos solamente los leían dos o tres otros locos en todo el mundo. Parecía la cosa más absurda del planeta. Y resulta que en la actualidad más del 30% del Producto Interno Bruto Mundial depende de la mecánica cuántica de manera directa y exclusiva. Lo hemos platicado. Todo aquello que tenga que ver con señales de radio, de microondas, con dispositivos electrónicos, con chips, con tecnología digital, todo depende exclusivamente de la mecánica cuántica. Así que está que no me digan que la ciencia no sirve para nada. El hecho de que un conocimiento al principio parezca ser inútil no significa que lo vaya a hacer así siempre. Y hay una regla informal que alguna vez le hemos mencionado que se nos ocurrió a nosotros y es que mientras más tiempo tarda un conocimiento en convertirse en algo útil, más poderosa acaba siendo la tecnología que se deriva de él. Ahí tiene usted nuestra carrera, biología, y de manera más particular la genética. Cuando estudiamos biología mucha gente lo único que podía imaginar de nuestra carrera era uy, pues te vas a hacer cuando mucho y si te va muy bien, ayudante de laboratorio, el jefe de un laboratorio de análisis clínico, es decir, que te vas a dedicar a hacer ecoprocultivos. O probablemente vas a ser guardián de zoológico o maestro de escuela medio o básico. No sirven para nada más los biólogos. Y la genética ni se diga. Sirve para calcular de qué color van a ser los chicharitos cuando los mezcles. Acuérdense del trabajo de Gregorio Mendel. Ahora resulta que a pesar de que la ingeniería genética apenas está naciendo como disciplina, ya ha tenido un impacto brutal en la economía del planeta de mil maneras diferentes. Simplemente piense en muchos medicamentos de corte moderno, por ejemplo, las nuevas formas de insulina humana sintética que son fabricadas con ingeniería genética. Piensa en todo el rollo de los transgénicos que tanto daño ha causado a la sociedad humana, no porque la tecnología en sí misma sea naturalmente peligrosa. Es tan buena o mala como quien la maneja. El problema está en que esa tecnología cayó exclusivamente en manos privadas. Y eso está causando daños económicos y sociales brutales en todo el planeta. Es una advertencia para países ricos en materia genética como México, que es uno de los más ricos del mundo. Es un aviso que esos países deberían desarrollar sus propios transgénicos y la tecnología para desarrollarlo debería ser de dominio público o cuando menos debería ser controlada por el Estado. Pero bueno, ese es otro rollo. O por universidades públicas. Es otro rollo. El asunto es que ya en la actualidad de mil maneras... Ah, bueno, me faltaba un tercer ejemplo. Por ejemplo, las vacunas que van más avanzadas contra COVID-19, las que prometen mejor protección, todas son de ingeniería genética de una u otra manera. Todas. Así que los biólogos servimos para algo más que servir de ayudantes de laboratorio analizando muestras fecales, que es lo que llegaron a decir con cara seria a más de dos personas que conozco por ahí. Si usted revisa entre las personas, entre la gente joven que está ganando más dinero en el mundo, va a encontrar a los directivos de varias empresas de ingeniería genética. Personas que estudiaron biología y que se metieron en las condiciones apropiadas, que se metieron a construir una industria en países en donde es relativamente fácil hacer esto, como en los Estados Unidos, y se fueron para arriba como la espuma. Algunas de esas empresas valen miles de millones de dólares y adquirieron ese valor en cuestión de tres, cinco años. Bueno, la ingeniería genética sirve de mucho y apenas se están haciendo. Acuérdese usted que todo lo que pasa en el interior de un ser vivo, a final de cuentas, está controlado por la información que hay en el ADN. Todavía no entendemos bien a bien exactamente cómo ocurre ese control. Pero sabemos que si la fórmula de un cierto gene, acuérdese que un gene es un tramito del ADN, en donde está grabada la información que sirve para fabricar una proteína, si la fórmula para fabricar una proteína cambia un poco, esa proteína podría funcionar o mucho mejor o mucho peor que la proteína original. Si esa proteína tiene que ver con el control del envejecimiento, usted en lugar de vivir 50, 60 años y luego morir de alguna enfermedad degenerativa tipo cáncer o un problema del corazón, etcétera, etcétera, a lo mejor se ha hecho usted 100 años. Ya existen indicios de genes cuya formulación que podríamos nosotros cambiar podría extender en mucho la vida humana. Lo mismo pasa con la susceptibilidad al cáncer y con un montón de cosas más. Vaya, hasta con la caída del cabello, chihuahua. Así que, si la ingeniería genética empieza a tomar el camino, sigue por el camino que va, dentro de una década, a lo largo de la siguiente década, van a ocurrir unos cambios verdaderamente espectaculares en todo aquello que tenga que ver con la vida, comenzando con la medicina, sea la medicina preventiva o la medicina curativa. Podríamos encontrar los medios genéticos para reducir al mínimo la probabilidad de muchas enfermedades. ¿Ya vio la película Gataca? No solamente eso es perfectamente viable, ya existen visos de que eso empieza a ocurrir en algunos lugares del mundo. Luego, usted podría cambiar de manera espectacular la productividad del campo y al mismo tiempo mejorar en mucho la relación de la sociedad humana con el ecosistema. Se lo hemos comentado. Hace no mucho tiempo salió la primera hamburguesa hecha con carne artificial, carne que no involucró matar a un animal. Simplemente involucró tomar muestras de unas pocas células musculares de un animalito que le pusieron anestesia local, le sacaron unas muestras de células y soltaron al animalito y por ahí anda. Creo que todavía anda por allí. La cosa es que no lo mataron. De esas células hicieron un cultivo con modificaciones genéticas, creció una masa de células musculares y la hicieron hamburguesa. Si esto sigue por ese camino, en pocos años, y hay varias empresas que están interesadas y están desarrollando la tecnología desde hace años, se podrían comenzar a ofrecer embutidos crecidos de esa manera, mucho más sanos que los embutidos clásicos, y de ahí para el real. Podría usted comenzar a ofrecer filetes y en una de esas, unas piernas de jamón serrano o alguna otra cosa así, todas crecidas de manera artificial sin tener que lastimar a un animal. Además, crecidas en el interior de una nave, me refiero de un gran edificio, de una gran factoría, de una gran fábrica, que puede funcionar igual en el Ecuador, en el polo, incluso si está razonablemente sellada en el fondo del mar. No es necesario arrasar con grandes bosques para poner un montón de pasto para que coman las vacas o los cerdos. Bueno, los cerdos no comen pasto, pero pone usted lo que coman los cerdos y a partir de eso sacar este tipo de productos al mercado, que además en ciertas circunstancias pueden promover el cáncer. Usted podría retirar las proteínas de la carne que podrían favorecer el cáncer y tendría usted carne mucho más sana que la que hay en la actualidad y que no involucró matar a ningún animal ni arrasar ningún bosque. Eso es perfectamente viable. Y hay 10.000 otros ejemplos del impacto que puede tener la ingeniería genética. Ahora, el ritmo de desarrollo de la ingeniería genética era bastante lento, porque editar una molécula de ADN es escandalosamente difícil. ¡O lo era! Ahora hay que utilizar el tiempo pasado. El Premio Nobel de Química en esta ocasión va a parar a dos damas extraordinarias de las que hablamos en su momento. Hace ocho años, Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna desarrollaron una tecnología que en muy poco tiempo fue seleccionada por las mejores revistas científicas del mundo, por ejemplo, por Nature y Science, como la tecnología del año. Esta tecnología tiene un nombre difícil de pronunciar. Es CRISPR-Cas. C-R-I-S-P-R diagonal C-A-S. Y de hecho el nombre completo es CRISPR-Cas9. ¿Qué onda con esto? ¿De qué estamos hablando? Ahí le va. En el año 2002, no se lo voy a narrar exactamente por fecha, pero en el año 2002, la doctora Charpentier se puso a trabajar con una bacteria que es bastante dañina, el Streptococcus piógenes. Millones de personas todos los años se enferman de Streptococcus piógenes. Le salen algunos forúnculos, a veces incluso la piel se puede llegar a manchar y en ocasiones raras, afortunadamente, esa bacteria puede empezar a destruir, a echar a perder tejidos grandes en nuestro cuerpo. No sé si he oído hablar de la bacteria que come carne, de la que se habló mucho hace algunos años. Bueno, pues, hay varias bacterias que pueden tener este efecto de... Cuando usted ve el brazo de una persona que ha sufrido el ataque de una bacteria que come carne, realmente da la impresión de que hay algo que se le está comiendo por dentro. Una de esas bacterias, una de las más comunes, es Streptococcus piógenes. Bueno, se puso a estudiar el Streptococcus piógenes la doctora Charpentier y empezó a encontrar algunos detalles peculiares de su genoma. Más o menos al mismo tiempo, la doctora Dudna se puso a estudiar también el genoma de otras bacterias y empezó a darse cuenta de una cosa curiosa. Las bacterias al microscopio se ven todas igualitas. O son unos bastoncitos, los vacilos, o son unas pelotitas, los cocos, o tienen forma de sacacorchos, los espirilos. Pero a la hora de estudiarlas con más detalle, usted encuentra tantas diferencias entre ciertos grupos de bacterias que de plano los biólogos hemos decidido crear varios reinos diferentes para las distintas variedades de bacterias. El término bacteria es genérico. No se refiere a un grupo de seres vivos en particular. Cuando hablamos de vertebrados, pues ahí sí estamos hablando de un montón de seres vivos que pueden ser diferentes, pero todos tienen columna vertebral y todos tienen un sistema nervioso con ciertas características. Hay un montón de similitudes entre los vertebrados. Desde una lagartija hasta un ser humano encontramos un montón de similitudes en el esqueleto, en la estructura interna de nuestros órganos, etc. Pero en el caso de estas bacterias, bueno, de las bacterias en general, hay tantas diferencias que le digo que se han creado varios reinos. Antes se hablaba nada más del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral. Ahora hay muchos reinos y todavía no se sabe exactamente cuántos deberían ser. La diferencia que hay entre dos grupos diferentes de bacterias es tanto o más grande que la diferencia que hay entre un árbol y un tigre. De ese tamaño se lo pongo. Entonces, ponerse a estudiar las bacterias resultaba al principio un tanto molesto porque lo único que se podía estudiar de las bacterias era qué tipo de enfermedades producen, qué tipo de cosas les gusta comer, puros aspectos de su comportamiento. Gracias al desarrollo de técnicas modernas ha sido posible estudiar su ADN y entonces sí saltan las diferencias. Cuando dos organismos se parecen mucho su ADN es casi idéntico. Es lo que pasa, por ejemplo, entre los seres humanos y los chimpancés. La diferencia en el contenido genético de los chimpancés y de los seres humanos es de menos del 2%. Es por eso que hay más de una persona que conozco que es muy mono o chango por su comportamiento. Pero bueno, en el caso de las bacterias empezaron a resaltar a la hora de empezar a hacer estudios a gran escala, estudios genéticos a gran escala empezó a quedar claro que existen muchos grupos diferentes de bacterias con genomas muy diferentes pero en muchos casos prácticamente en todos y este fue un descubrimiento de la doctora Dudna se encuentran algunas regiones del ADN que son muy peculiares. El ADN es una molécula que podemos comparar de manera tosca con una cinta magnética. Una cinta magnética en donde en algunos tramos tiene usted grabadas recetas de cocina que sirven para fabricar proteínas que son los genes. Hay otras partes de esta cinta magnética gigante en donde lo que se oye es puro ruido. Llegamos a pensar que allí no había información útil. Resulta que en estas zonas en donde no se encuentran recetas para fabricar proteínas en donde no hay genes el ADN guarda información que sirve para regular la producción de proteínas. Es algo que apenas estamos empezando a entender con más detalle. Pero bueno hay un rincón peculiar, unos rincones peculiares en el ADN de las bacterias en donde las cosas se ponen muy interesantes. Resulta que encuentra usted una serie de bloques de información genética repetidos que están separados por tramos de ADN en donde parece haber información diferente. Si se encuentra usted voy a utilizar un ejemplo que por cierto también utiliza la Fundación Nobel en la descripción del trabajo que le ha valido el Premio Nobel a estas damas. Es como si tuviera usted una cinta magnética en donde están grabadas unas palabras palabras que usted sí entiende palabras en español que están separadas por ruido. Siempre son las mismas palabras por ejemplo la palabra dedo algo de ruido dedo algo de ruido dedo algo de ruido qué cosa más rara a la hora de oír la cinta magnética de interpretarla usted encuentra tramitos con información con información estable y luego ruido y luego otra vez la misma información y luego ruido por la forma en la que se lee la información genética a estas a estos tramitos de ADN en donde la información está repetida se les llamó repeticiones palindrómicas cortas en regularmente espaciadas no es la traducción completa del término clustered regularly interspaced short palindromic repeats pero para no confundirnos demasiado no meternos en el no caer en el error de tratar de explicar con demasiado detalle qué demonios significa esto quedémonos con lo siguiente una región CRISPR en el ADN de las bacterias nada más encuentra usted esto en las bacterias encuentra usted tramitos de información que se repiten a intervalos regulares y lo que hay entre estos entre estas repeticiones de esa información es ruido es información que es diferente en cada tramo es un bloque de información información al azar un bloque de información idéntico al primero información al azar otro bloque de información idéntico a los anteriores dos información al azar y la distancia entre todos ellos es más o menos constante es que padre la doctora Dudna obviamente vio esto y dijo pues qué onda todas las bacterias tienen esto casi todas las bacterias que hemos estudiado tienen esto no puede ser nada más un accidente genético debe tener alguna función resulta que sí para hacerle corta la historia a las bacterias también las afectan los virus hay un tipo peculiar de virus que se llaman bacteriófagos que se paran encima de una bacteria mecánicamente inyectan su contenido de ácido nucleico en el interior de la bacteria y le dicen ese ácido nucleico le da instrucciones a la maquinaria molecular de la bacteria para que produzca copias del virus hasta que la bacteria revienta ya hemos platicado que en Rusia se intentó utilizar la terapia con bacteriófagos en lugar de las terapias con antibióticos para curar enfermedades por bacterias al principio con malas con pocos efectos pero últimamente ha habido algunos avances al respecto los primeros experimentos se hicieron en la Unión Soviética así que ya tienen algunas décadas trabajando algunos investigadores con este asunto bueno lo que encontró la doctora Dutna en pocas palabras y la doctora Charpentier realmente el trabajo de ambas está intercalado de muchas maneras diferentes es que cuando un virus ataca una bacteria a veces la bacteria sobrevive a la infección cuando esto pasa lo que hace la bacteria bueno la maquinaria molecular automática de la bacteria es tomar un tramito del ADN del virus y genera una cadena CRISPR con esa información se toma una muestrita del ADN del virus se hacen muchas copias de ese ADN del virus y se inserta en el ADN de la bacteria se pone el tramito que fue recortado del ADN del virus luego se pone algo de información al azar luego otra vez una copia de ese tramito y así se hace lo que sucede con esto es lo siguiente es la parte fuerte del trabajo de estos investigadores la maquinaria molecular de la célula incluye unos procesos que sirven como una especie de sistema inmune hay unas proteínas que saben leer estos tramitos CRISPR que tienen muestritas de información del ADN de un virus si un virus que tenga esa información se planta encima de la bacteria e inyecta ácido nucleico ese ácido nucleico entra en el interior de la bacteria y empieza a dar instrucciones para fabricar copias del virus entra entonces en funcionamiento el mecanismo de defensa de la bacteria cuando se altera la producción de proteínas porque está un tramo de material genético dando órdenes para fabricar las proteínas que integran al virus y hacer muchas copias de él el sistema genético de la bacteria misma genera unas sustancias una versión un material una molécula hermana del ADN que se llama ARN de la que hemos hablado en muchas ocasiones que es muy fácil de fabricar es muy resistente es reciclable tiene varias ventajas sobre el ADN se hacen muchas copias en ARN de los bloquecitos de información que son de los bloquecitos de información del ADN del virus entra el virus inyecta su material genético esa bacteria ya esa bacteria o sus ancestros ya se habían encontrado con ese virus antes así que en la sección del ADN en donde se guardan las cadenas CRISPR hay una cadena CRISPR que tiene un bloquecito de información que se ajusta a parte del ADN del virus bueno se hace una fotocopia en ARN de la información que tiene la molécula el tramo de ADN en donde hay CRISPR y este trámito de ARN se le pega al ADN de la bacteria y atrae la atención de una proteína la proteína CAS y la proteína CAS corta el ADN en ese lugar si usted corta una cadena de ADN pasa lo mismo a que así corta usted una cinta magnética en un agravador la cinta se sale de su lugar y se corta la grabación para que se puedan hacer copias del virus que infectó a una bacteria se necesita el ADN del virus que infectó a la bacteria esté intacto si algo corta ese ADN el virus deja de servir entonces la bacteria guarda en su ADN una serie de muestras de la información genética de distintos virus en el momento en que uno de esos virus se mete al cuerpo de la bacteria se hacen fotocopias de una molécula de ARN que se le pega al ADN del virus y eso llama la atención de una proteína que corta en ese lugar en poco tiempo se corta el ADN del virus y la bacteria sobrevive este sistema de defensa de las bacterias resultó ser una gran sorpresa para la comunidad científica y por sí mismo sería un descubrimiento muy valioso pero hay algo más uno de los grandes problemas que se tienen en ingeniería genética o que se tenían en ingeniería genética es poder seleccionar en qué punto quiere usted cortar una cadena de ADN y de pronto resulta que estas damas como consecuencia de una serie de trabajos verdaderamente brillantes lo que descubren estas damas es un mecanismo que permite cortar ADN en donde usted quiera en el caso de las bacterias hay muestritas de información que le dicen a la maquinaria molecular de defensa de la célula oye si te encuentras con un tramo de ADN que tenga este segmento de información córtalo allí lo que siguió fue algo verdaderamente dramático está siendo verdaderamente dramático con técnicas simples que ahora se dominan en muchos laboratorios es posible tomar el sistema de defensa de las bacterias y reprogramarlo usted tiene ADN humano y tiene usted en esa cadena de ADN un gene que sabe que predispone a una persona a sufrir enfermedad cardíaca bueno toma usted el sistema CRISPR-Cas que utilizan las bacterias y que sirve para cortar ADN en el lugar en donde usted quiera simplemente le coloca usted a este sistema una copia del tramo de ADN que quiere usted cortar usted ya sabe cuál es la fórmula del gene que predispone a una persona a sufrir enfermedad cardíaca le da usted al sistema CRISPR-Cas una muestra de esa información y el sistema CRISPR-Cas sabe figurativamente hablando leer toda la molécula de ADN y cuando se encuentra con esa receta de un gene alterado la corta esta es la mitad de la historia el mismo sistema que corta la molécula de ADN puede luego pegarla y usted con pequeñas modificaciones puede fabricar una versión sintética de CRISPR-Cas a la que le puede decir usted mira en toda la molécula de ADN busca metal secuencia genética la cortas y me la reemplazas por esta otra es una tecnología que puede permitir la edición genética perfecta agarrar una zona del ADN es una molécula gigantesca gigantesca identificar rápidamente dentro de esa molécula en donde está un cierto bloque de información genética que a usted no le gusta cortarlo y reemplazarlo por un bloque que si le guste a usted esto se hace con facilidad el entrenamiento que se necesita pues si es entrenamiento que solamente puede recibir exitosamente una persona con doctorado en genética pero una vez que entiende usted cómo es ese procedimiento se puede hacer de manera mecánica y de hecho se puede automatizar puede usted como pasó en su momento con la secuenciación de la información genética que inicialmente involucraba una técnica manual un tanto elaborada y ahora hay máquinas que pueden hacerlo automáticamente en principio se pueden fabricar máquinas que pueden editar genes a voluntad quitar un gen y reemplazarlo por otro esta tecnología ya de arranque permitiría ser realidad hoy la tecnología de Gataka y vaya usted a saber si no es realidad ya porque este tipo de tecnología no requiere de un laboratorio super gigante para realizarla si usted necesita piense en la tecnología nuclear para fabricar un arma nuclear necesita usted grandes cantidades de uranio y necesita unos aparatos especiales unas centrífugas y otras cosas más aparatos muy especializados para separar el material que necesita para hacer su bombita en el momento en el que usted empieza a comprar mucho uranio y se compra centrífugas le cae la ONU encima y con razón llama usted la atención inmediatamente bueno la tecnología que sirve para editar genes la CRISPR-Cas no es escandalosa en principio se podría hacer edición genética del genoma humano en el taller de una casa con una inversión sí de mucho dinero pero no demasiado unos pocos millones de pesos y el precio de esa inversión podría reducirse en los años siguientes así que en principio se podrían establecer laboratorios secretos en el taller de una casa en donde se hace edición genética para lo que sea para bien o para mal con unas consecuencias verdaderamente espectaculares la tecnología en las manos apropiadas que ha conseguido hasta el momento bueno nuevas herramientas de diagnóstico rápido de muchas enfermedades que antes no se podían diagnosticar nuevos medicamentos que hasta hace poco no se podían fabricar como insulina humana fabricada por bacterias esa insulina es mucho menos agresiva para las personas que tienen que inyectarse insulina que la insulina de bovino o de alguna otra fuente el desarrollo de las primeras curas genéticas tentativas el desarrollo de mejor tecnología para la lucha contra el cáncer esta tecnología de aquí a cinco años podría curar si hay suficiente dinero atrás para apoyar su desarrollo que eso está de veras en chino aunque parezca ridículo se podrían curar empezar a curar la mayoría de las variedades de cáncer y se podrían curar enfermedades genéticas pero no sólo como aparece en la película gata que en donde hace usted la edición genética en un óvulo y en un espermato antes de la fecundación se podría hacer eso en una persona hecha y derecha ya se han hecho experimentos en ratones y se puede editar el genoma de ratones con algunas restricciones cuando los ratones ya son adultos así que puede usted corregir algunos de manera muy tosca pero se pueden corregir problemas genéticos en ratones adultos la lista de problemas genéticos que hay en la sociedad humana es larguísima por ejemplo la predisposición a ciertas enfermedades sabemos por ejemplo que la sensibilidad a COVID-19 en parte tiene que ver con la genética si se corrige este detalle genético a lo mejor se podría reducir en mucho el impacto de enfermedades como COVID-19 en el futuro con facilidad se sabe que entre otras cosas nuestra capacidad para concentrarnos para no solamente para tener un mejor cuerpo sino también una mejor mente depende en muy buena medida de la genética y eso podría estar en nuestras manos editarlo no esto podría estar en nuestras manos ya está en nuestras manos falta que sepamos en dónde hacer la edición pero la tecnología ya la tenemos y la tenemos gracias a estas damas esta tecnología en las manos apropiadas podría generar una fuente de bienestar inacabable para la sociedad humana piensa en lo que le dije al principio de esta plática que estuvimos discutiendo ángeles y yo todo este tiempo la posibilidad de producir alimento en grandes cantidades sin tener que afectar a un animal y sin tener que afectar al ecosistema para ello usted podría producir grandes cantidades de productos animales o vegetales sintéticos y al mismo tiempo naturales simplemente estimulando los genes apropiados para que directamente pase usted de un manojito de células a una manzana completa falta para que lleguemos a eso pero ya sabemos que no hay motivo cuando menos teórico que nos impida conseguir ese efecto podríamos hacer una fábrica de manzanas que por un lado lo único que recibe es materia prima básica carbón nitrógeno oxígeno etcétera y del otro lado saca manzanas sin necesidad de arrasar selvas y bosques para poner manzanos podríamos corregir la mayoría de nuestros pecados ecológicos podríamos corregir uno de los problemas más vergonzosos para la especie humana que es el hambre la necesidad de atención médica universal etcétera y todo eso en buena medida gracias a esa tecnología es verdaderamente dramática prácticamente no hay rincón de la biología que no haya sido alterado por esta disciplina una última y de la medicina también y de muchas otras disciplinas una última reflexión hablábamos de la unificación de la ciencia al principio de esta de esta presentación el hecho de que estas damas reciban el premio Nobel de química por un trabajo de genética es una buena muestra la genética es química gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enrique-ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-ganem gracias